El vicerector de investigación Alfonso Carlos Sena ha presidido junto a la directora general de la Fundación Cajamar Carmen María Jiménez y la presidenta de la Asociación Española de Economía Agraria Mercedes Sánchez la firme presentación a los medios de comunicación del acuerdo para el impulso de la revista Economía Agraria y Recursos Naturales, publicación pionera que recoge los mejores trabajos de grupos de investigación de más de 70 universidades españolas, centros tecnológicos, instituciones científicas internacionales y clúster de innovación sobre los avances científicos, tecnológicos y de desarrollo técnico en el sector y la industria agroalimentaria. Andalucía, Aragón, Comunidad Valenciana, Navarra y Región de Murcia son las comunidades que más aportan al estratégico sector agroalimentario español que incluyendo su industria se constituye como el segundo que más contribuye al PIB nacional sólo detrás del turismo. La Fundación Cajamar cuenta con una trayectoria de 40 años en la innovación agroalimentaria a través de su estación experimental, el área de estudios socioeconómicos enfocados al sector agroalimentario y la red de cátedras Cajamar de Economía Social, Agroalimentación y Cooperativismo. La estación experimental centraliza toda la actividad de desarrollo de proyectos pioneros para potenciar la productividad, el control biológico de plagas y la eficiencia energética de los cultivos como principales líneas de trabajo.